Elcano Hola Carmelito que tal? Mucho gusto saludarlo Gracias Que lo trae por aqui? Por aqui? No lo encuentro aqui de repente Así es dijo y yo estaba con ganas de verlo Ah que bien pues Aqui estoy pues Dígame que es lo que pasa? Que necesita? Algún trato? Algún negocio? No de negocio no hablemos Hablemos de cuerda cuando estuvimos jugando alla Ah si pues Como no me voy a acordar Pues a poco si me gano Un chorro de lana Como cree que se me va a olvidar a mi? Ay a propósito pues Los Los centavos aquello que le debia pues El otro dia pues vine a dejarselo Osea vine a buscarlo Pero no lo encontre Pero me encontre una de sus muchachas por alli Y pues La verdad pues como Dije yo no sa Pues me insisto Dije yo Pensé pues dejarle alli con ella El dinerito ese pues que le debia Usted sabe que nosotros Los mexicanos somos de palabras Pues no le fallamos No le fallamos a nadie Y a quien de ella se los ha dejado? Pues mire la verdad Ya No se Osea que Osea que Hoy me senti un poco confundido pues Nomas con estas gafas un poquito oscuras Pero Como usted tiene muchas muchas viejas pues Carmelito Yo le deje ahí el billetón a una de ellas Pues no se la verdad No pude ubicarla bien bien que estén de ella Pero que si pues Ya se lo deje aquí a ella Se lo entregue a ella pues para que usted No me estará mintiendo Si a usted le llegara pues preguntara pues Si ya le había llegado ya Pues ya tenia como responderle No me estará mintiendo No pues como crees pues Carmelito Yo no le juego No le voy a mentir Porque recuerde que Para jugar Usted me dijo Juegamos mas Y usted Que me quedo bajito No pues en ese momento pues Yo me quedé de patito Porque Ay que la suerte unas veces No Como que no está mucho helado Y uno pues Ese día no era No No Porque estaba dejada conmigo allí Porque mire mexicano Yo dije Bueno mexicano Los mexicanos Dije yo Tienen Pues andan allí Andan allí Una movidita Y por que se me quedó bajito pues No pues Por lo mas Porque ese día pues yo Bueno dije yo Me voy a llevar un dinerito así Poco Dije yo pues No se Dije yo Resentimiento Como que Si le sale un malacate Pues por que no No Pero recuérdese que me dijo Otro poquito Me dijo Conmigo No pues que yo pensé Que la segunda mano Yo la iba a ganar Entonces ese fue el toque pues Si gane la primera Dando la segunda Pues si la primera Ya dijo Entonces pues Pero desgraciadamente me lo gana Carmen Pero como Recuérdese que suerte es suerte No pues por eso Pero yo dije No pues Si no le damos el billete ahorita Pues se lo voy a pagar Porque recuérdese que Se lo pago Se lo pago Se lo pago Doscientos cuarenta como Nos iba a andar Y una poca edad esa Pues si era poco La verdad era poco Pero vaya no te sabe Vete una vez Dejando así como algo Algo ajustadito Pues allí va Pues si por lo que veo yo Que ajustadito andaba Porque 10 días Me dijo primera Si Pues si Empece así va Un poquito Dije yo pues Ganar unos 10 pesos Pero Pero bien verdad Que ni siquiera hizo 20 Eso pues Eso me dijo Y yo voy a ganar otra Manita pues Y a lo contrario Pues me enjuerví La verdad me enjuerví Porque Me fui sin nada Y ese día Me dejó Me dejó sin nada Pero bien Acuérdese que ganar 10 dólares Más Para usted Era bastante Pues algo Por allí va Porque ella salía Para el almuerzo Pues si Pues mire Pues la verdad Que yo le traje el dinero Pues no me lo lleve Pero me encontré ¿Pero sabes Que es mexicano? Hay veces que los mexicanos Plantean así Y andan Mira me la seña Pues nada Tal vez va Buenas veces Tal vez Pero no pues Necesitamos Como les digo Yo lo que debo Lo pago Carmelito Es mi meta Pues Yo lo que debo Lo pago Lo pago Ya no se vea Como les digo Pues una vez más Anda pues De buena suerte Pues les voy a decir Yo espero Que esa suerte Pues En otro momento Llegará para mí No se sabe ¿Pero sabe quién es mexicano? Dígame Carmelito Yo le quiero decir Que Usted como que no es mexicano Pues porque lo dice Carmelito Porque como que Es de aquí De esos charrales No pues No se equivoque Carmelito No pues En realidad Pues de los mexicanos Pues De todas Categorías Pues me entiendo Mire yo he conocido Mexicano Pero no le hacen Estudio así Mire Carmelito Que esa manita Pues viejo Bueno Yo le invito Ahora En esta tarde Que nos echemos Otra jugadita Ahí de Nike Otro pocarito Pues fíjese que La verdad que yo Lo que quiero es Pues Recuperar ese dinerito Que usted me ganó Pues Y a poco Pues yo le gane Otro billete Pues no se sabe Pero hoy Yo quiero que juguemos Un billete más fuerte Pues porque Pero usted mexicano Me deja dudoso Que usted No pues Como cree hombre La verdad que En esto que dice el sombrero Me promete Que juega O que Pues porque yo quisiera Que juguemos hoy Más tarde Vamos a ver Ahí vamos a jugar Un par de pocas Ahí pues Hablemos Así Ajá Como varones Como No pues Como macho pues Mire Usted no es mexicano Carmelito Ah que es mexicano Que estamos todos Dejémoslo aquí Pues digamos Que yo no soy mexicano Pues dice usted ¿Se puede salir por aquí? Pero que yo De esta montaña A mí me gusta Pues allí Lo que digamos El fuego El fuego del knife Pues a mí me gusta Porque a mí me parece así Miren bien raro Porque el parado que tiene ¿Qué dice Carmelito? ¿Qué dice? Está bien entonces Knifeamos un rato Pero lleve suficiente Porque yo quiero que O sea O sea Ponga bueno Se volará conmigo Como digo Cuéntale pues entonces Yo me despido Y usted Carmelito Ya ha sido un gusto oiga Gracias Cuide a la muchacha Que tiene Carmelito Porque no vaya a ser Claro ¿Verdad Carmelito con usted? Quería hablar Qué bueno que lo encuentro Sí, aquí estamos Platicando con el mexicano Así estoy viendo ¿Qué no parece que sea mexicano? Ahorita vengo curiosa Carmelito Digo a mí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descubrí Oí que Vieras que yo estaba en el cuarto Encerrada Bueno, entré a mi cuarto Pero como ella sabe Que su otra mujer no escuchó Porque estaba ocupada Con unos amigos ahí Yo estaba adentro En el cuarto mío Y le escuché diciendo De ella Que había hecho algo Con el mexicano Ok Como no Carmelito Oía que mencionaban dinero Que le estaba pagando A Rene y a Juan Pagándoles un billetillo Para que no fueran a decir Lo que había pasado En su propia cama Carmelo En su cuarto No creo yo No creo yo Yo se lo estoy diciendo Carmelo No creo Si yo le he oído A un sinvergüenza Llenando de la trompa Diciendo que Se había revolcado con el mexicano En su propio cuarto No le creo No me creo lo que yo le estoy diciendo Estaban hablando Que ese niño no era suyo Que ese niño era de mexicano Que no sé qué Y que hasta Les iba a pagar dinero Para que cerraran la boca A ellos Y que no fueran a hacer nada Porque ellos sí sabían Porque recuerden que No es cuando pasó eso Que yo no me di cuenta Que el mexicano ha llegado Recuerden que tienen que respetarlos La casa Pues yo sí sé Que hay que respetarlos Pero ella no lo respeta Carmelo Lo viera Que mujer más sinvergüenza Pero no le creó No me cree No Carmelito Entonces volvimos a lo mío Y entonces volvimos a lo mío Que yo le quería a ella Pues Carmelito Que no cree lo que yo le digo Entonces me decía Que si iba a creer Y yo no me cree Lo que le estaba diciendo Sinvergüenza Estaba diciendo No le creó Imagínese Solo porque le ve dinero También Ay Carmel Usted sí que ya sabe Que pasa con usted Mire mi amor No creo Porque el dinero No le falta a ella O sea que no lo falta Ay Carmel Es que entre más tiene Quiere Carmel la mujer es una ambiciosa Hambrienta No se conforma con lo que tiene Porque recuerde que vaya usted Ya sabe que tenemos Si yo sí lo sé Pero yo no me voy a andar Metiendo con otro por dinero Ni por amor Porque yo lo único que quiero a usted Con pisto o antipisto Usted para mí es lo mismo Yo la quiero Pero ella no Como la de haber llegado el mexicano Hablando de billetes Que no sé qué Que ella es interesada Hambrienta Al pisto La mujer jamás va a estar Con un hombre por amor Ella solo por el dinero Pero mire mi amor Yo no creo eso Que Carmel Ande haciendo eso Ay Carmel Si esta decía El niño del mexicano El niño del mexicano Carmelo Y usted todavía sigue creyendo Que es suyo Ni que yo Para que le voy a decir No creo Ah pues bien Entonces estamos mal Carmel Estamos mal que se le hagan En su propia cara Yo para que le voy a decir No creo No cree todavía No Quiere decir que hasta lo duerme A usted a la par Y ella ahí está Haciendo cochinado a la par Y usted nunca lo da cuenta Como va a creer Como va a creer Si en la casa no lo tiene que respetar Ay si Si esa mujer respeta No sabe que es tener un hogar Como va a creer Como va a creer Y así No No mi amor Se ha dejado demasiado Enbobar de esa mujer No creas Porque ella tiene que pensar Que ahí la casa Ay si esa no piensa Si esa ni cerebro tiene El hueco lo tiene ya Y para llegar nosotros Mire si nosotros no tenemos Hora para llegar a la casa Pues por eso No sé si salimos Porque ahí lo anda siguiendo Porque sale usted Imagínese Y ahora que salimos Para meter hombres ahí al cuarto No Porque lo hace por dinero El dinero tenemos Es que también lo hace por ganas Carmelo Si una mujer deja clase Tiene uno u otro Y no la llena ni un hombre La mujer es decir No No va a abastecer Pero nadita nadita le creo Ay señor Nadita No Carmelo la verdad Que yo ya me Quizás me voy a llegar a cansar De tanto explicarle De tanto explicarle Y usted siempre de terco Así es que lo dejo Carmelo Ay siga con esa mujer Ya no me voy No le creo Me voy a preparar el amor Si ve si quiere llegar o no Julguita Hola ¿Qué tal? Por aquí ¿Y usted qué tal? Bien Aquí Algo preocupada ¿Y eso? No sé Como Dar un impuesto para trabajar Y anda el teléfono Le mandé mensaje Ni siquiera me lo conté ¿Hemos dejado anda? Tal vez Pero si Ay déjalo ¿Y para dónde va? Mira yo ahorita Para abajo Ajá Para abajo Y ya que lo encontré aquí Dijo ¿Pero todo bien ahí en la casa O siempre? ¿Por ahorita? Yo estoy aquí solo todavía Todavía Pero Pero ya saben Por alguna necesidad Pues que Bueno Porque ya saben Que yo digo Estamos para ayudarle Ajá No le puedo decir Para ayudarle Porque estamos Si 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 Yo sé Estamos para ayudarle Porque allí como ella Como yo ¿Verdad? Pues entonces Dice que Dice que yo Si Allí a la casa Dice que yo Iba a contar Por favor Sí Que yo quería hijo En la tarde A nuevamente ¿Ya se pasa? Ajá Sí ¿Está bien? Sí ¿No habrá problema Por Darwin Que me lo vaya a querer pegar? No No Yo igual El día que me pegue Es más chiquito Porque Fíjese que A mí no me gusta Verdad Que llevar refleitos Que es porque yo llego No No Claro que no En mi caso Usted puede llegar a la hora que quiera Cuando quiera ¿Porque es suya? Sí Vale Entonces quiero decir Que él ha llegado supuestamente a vivir con usted allí Sí O sea Sí Pero la que manda allí soy yo Entonces le voy a decir así ¿Verdad? Quiero decir un ejemplo ¿Verdad? Que así como uno de varón Y cuando llega así solamente a la casa Con la hembra ¿Verdad? Uno sale y mire con el tan latín calladito Sin andar uno criticando más Sí Porque eso es lo que le toca a uno Sí Entonces en la tarde va a llegar En la tarde El mexicano quiere llegar Que me invitó Que se juzgaba Bueno Hay un rato Y entonces Y yo le dije holguitas Ellos van pasando Pero ya que David es por aquí Dijo ¿Está bien? Está bien Sí Entonces por eso dijo Que vamos a ver A ver si gana O pierde Ajá Sí Hay una que sabe Que si pierda Pues sí Pero primero digo Que tal vez no perdamos Sí Porque dice que Yo Debo de sirva Porque yo comía Sí Díjame 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 Yo pensaba No sé si será Que me dijiste Bueno bien Verdad que yo Luego me dijo Que todas mis fortunas que tengo 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 O sea A ver si el mexicano No Pues la verdad No se lo consejaría ¿Y por qué? No Pues la verdad Este Bueno La suerte A veces está de partido Y a veces no Es así Esta beca no Que tal en esta pierna Puede perder todo O sea No se lo consejo Mejor ahí uno No Pero Es que el mexicano Dije que tiene Y entonces Poniéndolo todo en la mesa Vamos a ver Que es el mexicano Mejor poquito Mejor poquito Porque una sorpresa Le quiera Va tirando todo La fortuna A ver si el Imagínese La pierde O la gana Bueno si la ganaste Mejor es Porque la ganamos Pero no Es que no Yo no se lo aconsejo No se lo aconsejo Mejor Lo mismo que apostar En Angel Díaz Porque esta poco Va a ir ganando Así Pero no todo Porque ya es mi idea Ponele el gym Vea Bueno Yo tengo un parque Y me lo voy a hacer En el barrio Vea Vea Allí O Vea Vea Y pienso Porque la verdad No está tan fácil Y se ve que el mexicano Tiene la agua Bien No Si que tiene la agua Que aún que Fíjate que Como que no es mexicano Como que es el Como que tiene la agua Que no está bien No está bien Ya 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 No está bien Porque miren Es que los mexicanos No andan con muchas bailadas Si, eso sí Los mexicanos Son bien Yo también conozco a ellos Ah, pues todos estamos iguales Porque yo conozco a otros Que no andan que le hacen aquí Le hacen así Todo agua en el cuerpo Todo agua No que ellos Fíjate con uno Pero no le andan haciendo Ni así Como que la nuca le bailan Ay que chistosa Si, no me reclamas Es así Es así No te esperas De verdad Y porque miren Aquí no la apuesta La fortuna Solo es que le dicen Está bien entonces Si Ay, vamos a ver Porque el mexicano Vuelo con todo Porque me dijo Él me invitó Ah, él le dijo Si ¿Quién le piste entonces? Es mexicano así verdad Porque nosotros mismos mexicanos Pero por ahí Pero por ahí ¿Quién le piste? Sí Entonces un segundo Ya le digo Entonces ahí comenzaron tarde Por ahí voy a llegar Va, está bien Entonces yo que ya me voy yendo Va para ahí Bueno, pues Bueno, pues ¿Eh? El mexicano 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 El mexicano